Venga, vamos a hacernos laberinto, gente Yo me lo he pasado muy bien esta mañana, eh De verdad, o sea, me lo he pasado muy bien Este es el equipo que he utilizado, voy a hacerle un guiazo Por si a alguien le interesa Que vaya preguntando, pues Así tengo el guiazo para pasárselo Un equipo full installer Literalmente full installer Pero Se nota que el Laberinto está hecho para pasártelo con Naofumi O sea, se nota mucho ¿Cuál es el problema? Camina Naofumi no me ha salido Ni una sola vez Ni una sola vez, eh Pero esta chica hace el carro Y Zuna hace muy bien el carro Entiendo que si tienes A los personajes de la collab, tienes más chances De que te salga, te lo pone De hecho, en las pantallas de carga te sale Bueno, si tienes a estos personajes Tienes más posibilidades de que te salgan Si la cosa Si el problema no es meterle O no meterle un bucle O tal El problema es No tener ahora mismo La capacidad de editar Porque ahora mismo no me voy a poner a editar Para añadirle 6 segundos de vídeo al vídeo O sea, me da igual Si, las pasivas de collab Están muy rotas Muy rotas Luego hay un pequeño problema En... Bueno, pequeño problema Tampoco es ningún problema Os lo comento como curiosidad Ha habido Dos o tres runs En las que he jugado Con Filo Y con Merlin Fest Que me ha salido Súper rápido La nueva, eh O sea, en fase 2 Ya me había salido Una Filo Y... Esto está muy bien En fase 2 Aquí Aquí me suele salir Filo En todo caso Por aquí En... En este O en este Pero en fase 2 Me ha salido ya Merlin Fest Y el combo de Merlin Fest Con Filo Es asqueroso Es asqueroso Está rotísimo Pero Gloxinia Te folla el culo Porque no le puedes meter No le puedes meter Eh... No le puedes meter Desventajas Y lo mismo con Monspeed O sea, que necesitas algo Para esos dos bosses Que... Que sea decente Porque no lo tienes Porque sencillamente No lo tienes No le puedes meter Desventajas Entonces vas jodidísimo Pero bueno Eh... Recomendación Muy seriamente Tirad por Subidas de nivel Tirad por Awaken Porque es que No se llega O sea, no sé que No sé que han hecho En este laberinto En relación al anterior No se llega Sencillamente No se llega O sea, no sé Que ha pasado Yo me acuerdo Que en el anterior Laberinto Muchas veces En plan de Ya al final Me sobraba Awaken Me sobraba nivel Aquí Lo estoy intentando Pillar prácticamente Todo Y no llegas Es que no llegas Música 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 A ver que sale por aquí Vale, no hay filo O mira Esto es lo que En el arranque jugado He hecho así Aquí no hay personaje interesante A tomar por el culo Bueno No es lo más inteligente Porque si no pillas esto No pillas esto Pero literalmente He hecho eso Y lo voy a hacer otra vez No hay personaje interesante A tomar por el culo En el arranque Me lo he pasado He hecho así Yo rerolea Y también puedes rerolear Pero prefiero No gastarme puntos Porque luego Las tiendas Me cunden mucho O rerolear En stage Más avanzadas Que es donde están Los personajes más potentes Por cierto El rerole No estaba En el anterior Laberinto ¿Cierto? O me estoy equivocando Igual me estoy equivocando Pero juraría Que el rerole De los personajes No estaba En el anterior laberinto No estaba No estaba Nada Me mola mucho este modo Y ojalá lo potencieen más Tío Ojalá sea Sea algo más Más común De lo que está siendo Hasta ahora Porque Joder Solo Una unidad de laberinto Cada tres meses No me gusta Love you Prefiero Prefiero mil veces Prefiero Si me va a salir La misma build Que he llevado Reroleo Yo quiero llevar Build azul Y build Verde No quiero llevar Lo mismo otra vez Mira Filo Aquí tenemos Filo Tenemos a Filo Tenemos a Filo De momento no va a hacer A ver si Uy es muy buen combo De momento está bastante bien El modo switch en teléfono Hostia El modo switch en teléfono La puta madre Funciona He pillado Mejora De verde Lo cual quiere decir Que no va a salir Muy bien Vamos a bufarnos Y le voy a meter Pollazo Ya está Si le voy a meter Pollazo Emulador de switch En móvil Es que mi móvil Yo no sé si sería capaz De mover eso Y mira que la switch No es un portento Pero Lo que mete la polla Es increíble Es acojonante Lo que mete la polla Un amigo ya está jugando Y no me quiere pasar el enlace Mal, 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 mal Muy mal Una pregunta ¿Se puede jugar en el PC Si la cuenta del móvil? ¿No se puede jugar en el PC Sin la cuenta del móvil? Buena pregunta Creo que no Porque en el PC Siempre te pide loguearte Lo que tendrías que hacer Sería crearte otra cuenta Vincularla a un Gmail Y loguearte con esa cuenta En el PC Es un poco Trambólico Pero entiendo Que es lo que habría que hacer La reliquia de X No está OP A ver Me alegro Porque literalmente Es la única Que voy a poder sacar De momento La polla mete un huevo O sea Es curioso Que la polla Mete un huevo Mete mucho Filo es una barbaridad De personaje A mí no me gusta tanto Filo Porque personajes Que meten mucho Tenemos O sea De la collab Me llama más la atención El combo Naofumi Naofumi Raftalia Porque es algo distinto Un poco más Controlero Un poco más tal Me gusta más Me llama más la atención A mí también Me molesta A mí me duele Mira, mira, mira Ese daño Qué barbaridad Es que A ver si me sale Merlin Porque el combo Es espectacular Pero tampoco me termina De gustar el combo Por lo que os he dicho antes Porque Gloxinia te folla O sea Gloxinia te da por detrás Es que no No puedes hacer nada Es que contra Glox No puedes hacer nada Robo de vida Mira Esto está muy bien Uff Pero es que esto Contra Glox No me sirve de nada Y limpiar Limpiar stage O sea Ya limpio Sin ningún tipo de problema Necesito el robo de vida Una pregunta ¿Cómo he ido a mi polla? ¿Ataque crítico o HP crítico? No sé de entrar la DPS O tanquear Ya que la voy a shotear enseguida Yo a mi polla La llevaría de Daño crítico Ataque Definitivamente Pero no soy ningún experto Tendrías que preguntar A más gente Cómo lleva sus pollas Sí Yo quiero pensar lo mismo Tío Yo quiero pensar lo mismo Pero No creo que ocurra Mira Raftalia Vamos a pillarla No me sirve de absolutamente nada ¿Vale? A ver Me sirve para Me sirve para subirle la vida A los personajes Pero De momento no me sirve de nada Voy a pillarme a Raftalia No debería Este equipo es una mierda Pero ya llevo a 3 de la colada A ver si me sale el cuarto Cuidado A ver si me sale el cuarto A ver si me sale el cuarto Que barbaridad lo de Filo Que agradezco por el fuego Lo basura Muchas, muchas gracias A ver que tenemos por aquí Nona ofumi Tristemente Tenemos esto Pero es que esto es una Es que Me va a faltar daño Yo creo que me va a faltar daño Pero mirad 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 En que se ha convertido esto Aún no tienes a la colada Había tirado a Sura No me ha salido No me ha salido ningún héroe de la colada Pero se ha acabado a Freire Entonces estoy contento No, no me lo he pasado No me lo he pasado No me lo he pasado Porque los bosses Son el problema Con esta comp Porque esta comp Se basa en hacer daño En función a las desventajas Y spoiler No voy a hacer daño En función a las desventajas Pero esto revienta O sea Todo menos los bosses Ya me lo he pasado En un turno Pum A tomar por culo Es que no tengo que hacer nada más No, no, no No me lo he pasado Para mon speed Necesito A la Merlin chiquita O Sí A la Merlin chiquita A la Merlin chiquita Los verdes Me los quemo a todos En un turno Es que El problema Sobre todo Si llegas Me atrevería a decir Que el problema Sobre todo Si llegas Con poco cc Porque yo he llegado Yo he llegado dos veces A mon speed Mira Y de hecho Llego con poco cc Aquí ya también Está jodida la cosa Mira la pasiva Debería mirar las pasivas También Aquí Ya he llegado Con poco cc No sé qué pasa Con No sé qué pasa Pero es que Llegas con poco cc Mira, mira Ha salido muy buen turno Igualmente Si no me matan Este turno Que no debería Me lo he pasado Da igual Hostia puta Me ha sellado Me ha sellado Ataques Hijo de puta Muy feo Lo de sellar Ataques Muy feo Lo de sellar Ataques Tío Que no siempre Lo hace Cuando lo hace Pues te jodo el culo A tomar por culo filo Voy a aguantar de momento Para ver si la podemos resear Y aquí es pegar O sea, no puedo hacer nada más Ahora tengo Inmunidad Que está bastante bien Aún puede salir Menao Fumi En el siguiente En el siguiente Este de personajes Y podemos hacer cositas Pero es que mira Es que los bosses No les pegas Los bosses Con esto No pegas La ulti obviamente Va a pegarle fuerte Pero con habilidades No, es que no pegas La rastalia Te querré al gox No, no Si no hace falta rastalia Si esto lo guay shotea Pero Pero ya es gastar Un res En filo Vamos a ver Nao Fumi Sale del tercer mapa Ah, mira Eso no lo sabía Vamos por allá A ver La ulti 5 de 6 A favor de tipo Nao Fumi Uy Reroll Buscamos a Nao Fumi Pase lo que pase Aprovechamos Y nos quitamos A A filo Y vamos Y vamos Suapeando Tranquilamente A Nao Fumi Si no sale Es whip Bueno, no tiene por qué Venga va Vamos a Vamos a Suapear A tomar por culofilo Es que Merlin Merlin dejarla de cuarto Me toca la polla Pero es lo que hay Es que esto es mejor así Bueno Si, yo diría que si Que es mejor así Que es mejor así Que es mejor así Que es mejor así Gasto subir de nivel En la tienda Pero de qué me sirve Para irme para la izquierda Pero este subir de nivel No lo voy a poder pillar Y este tampoco A ver Pueden quedarse al Uff No sé yo si pueden quedarse Yo voy a pillar Por la derecha Me voy a quedar Sin Nao Fumi En esta tienda Me va a salir Nao Fumi No os preocupéis En esa tienda De ahí arriba Me sale Nao Fumi O voy O a lo sé O a lo sé No te da 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y el video. y ya está. Cuenta como pasado. Cuenta como pasado. ¡Otra oportunidad! ¡Opa ya, let's go!